¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo nuevo. Me ando aquí arreglando porque vamos a ir por un café. Está súper nublado, a ver si no nos agarra el agua. Ha estado lloviendo mucho aquí. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque ya ven. Pero a la vez no da así como algo porque se inunda. Ya ven que últimamente una llovidita y se inunda en todos lados bien feo. Luis sacó a Mila a caminar para irnos ahorita por un cafecito y no sé, a ver si pues nos ocurre algo más, como ir por unos taquitos o algo así. Pero, sí, así va nuestro, así comenzamos nuestro fin de semana. Este, bueno, ya es bien tarde, son como las seis y media, bueno, no tan tarde. Este, ya son las seis y media de la tarde y pues sí, es así comenzamos. Vamos a ver cómo es el vlog más lindo. Mira, este es como de el martes de Canelo, no es en la suerte. Ahora no me preguntó si quería. Ya salimos de los tacos y vean, venimos aquí a este lugar que se llama La Laja. Ya habíamos venido antes, pero vean qué bonito está aquí de noche, está bien a gusto, hay bastante gente, ahí está el kiosco, hay un musicón horrible, pero bueno, este, hay muchas banquitas como para que te sientes, nada más que como había estado lloviendo, pues están mojadas, por eso están vacías, pero vean, está bien iluminado, está muy bonito. Y luego aparte hay como muchas vendimias, a ver si, ahí anda Luis grabando, a ver si ahorita les enseño, eh, ven. Miren, de las vendimias que les digo, ahí como que venden salchipulpos, son muy típicos aquí, huele bien rico, y eso que ya comimos, eh. Miren, miren, ahí es La Laja, así se llama aquí, está bien a gusto, miren, papas doradas, salchipulpos, ahí no sé qué vendan en ese, pero pues también hay gente, y alrededor hay más puestos, miren, ahí hay más, más por allá hay más. Aquí son hot dogs, son hot dogs y también huelen rico, eh, les digo, y ya acabamos de comer y todo huele rico, como que sí se antoja, pues, está bien a gusto. Miren, ya andamos de este lado, ven, y les dije, ahí en aquel puesto azul que les enseñé ahorita, venden bionicos, chocomiles, verdura cocida, acá en este puesto hay también como bionicos, chocomiles y salchipulpos, como que es algo muy típico aquí. Ahí hay tamales, hot dogs, hamburguesas, taquitos, parece como que son taquitos o algo así, con salsa, no sé. Y les enseñé, pero miren, sí compró una banderilla, y ahí se compró un bionico, pero anda grabando. Miren cómo se puso, este, ya son las 8, hace ratota ya salimos con Mila a que, a caminar, hiciera pipí, chibuba, y estaba apenas empezando como a chistiar, y ahorita ven cómo está, bien recio. Está fuerte, suena, aquí en el video no se ve tanto, pero aquí en vivo sí. Vean qué bonito para que se refrescan los árboles. Creo que llueve más aquí adentro que afuera. Y se vea, ahí gotea. Ay, se ve hermoso. Bueno, y ahora sí déjenme callo para que vean la pura lluvia sin botezota. Sí, sí, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Había en la carretera, miren Estaban vendiendo tunas Y pues llegamos Y compramos Porque desde que íbamos Las vimos y dijo Luisa Y ahorita voy a comprar Y ya de regreso Pues llegamos ahí Y las compramos Bueno, las compro, ¿verdad? Este, me voy a hacer un té Nada más que a mí me gusta Ponerle el saquito de té Y lo dejo reposando aquí Como cinco minutos Y ya después me lo tomo Como para que suelte todo Pues todo Lo que tenga que soltar Se infusione bien, ¿no? O no sé cómo se diga, pues Pero lo dejo así Y pues bueno, les digo Que compramos las cajas Y están bien buenas Están buenísimas Ayer nos comimos unas Y hoy no están bien dulces Pero dulces, dulces, dulces Están bien ricas Este Uy Y pues así Ayer no hicimos nada Más que Pues fuimos a comer Ya ven que les enseñé Aquí Cómo estaba lloviendo Hagan de cuenta Que salimos en la mañanita Como a las seis y media Algo así Este A caminar con Mila Y ya regresamos Y ya después como Eran como las ocho Ocho y media Algo así Cuando empezó a llover Y luego se soltó bien fuerte Y pues ya estuvimos aquí Nos fuimos al cuarto A ver la tele Y así Este Y ya la lluvia se quitó Como hasta las diez y media Más o menos Y ya Ahora nos levantamos A desayunar Y ya Este Pues eso fue todo Nuestro día de ayer Y ahorita pues ya Yo voy a Tomarme el té Para Almorzar Y Y recoger E ir al mandado ¿Qué cree? Se acaba de ir la luz Y a lo mejor Se me afigura Que va a tardar Muchísimo En regresar Si no es que Pensando Caóticamente Va a regresar Hasta mañana Porque Se fue de repente A lo mejor Hubo algún accidente O algo así Y por eso se fue Porque Por ejemplo Ya ven cuando está lloviendo O que se va a ir Y hay como Apagones Apagones ¿No? Y ya uno dice Ay Se va a ir así Este Y ahora Entonces estaba todo Normal Normal Y de repente Se apagó todo Ay no Ay no Ay no No, no, no No sé Espero Hagan changuitos Para que Regrese pronto Pero No es por ser Pesimista Pero Presiento Que no va a regresar Prontos Ya estaba Yo bien resignada Miren Acaba de llegar Ay gracias Se fue Que sería Como Dejen ver Te falta el agua Te falta la luz Te falta el gas O así Y sientes como que No puedes avanzar ¿No? Como Pues si ya estamos Súper acostumbrados A todo eso Ay no sé Si ya Son necesarios No Indispensables Para vivir Pues ya Gracias a Dios Regresó la luz Ya No les grabé Nada Ya van a ser Casi las 11 De la noche Y Pues ya se acabó El día Este Ay no Pues ya ven que Regresó la luz Me puse A hacer Que hacer Y puse Unos pocos De aquí De la casa Y pues ya Este Comimos Bien tarde Normalmente Hemos comido Super tarde Este Como a las Siete Siete y media Andamos comiendo Y pues Ya Este Comimos Luego sacamos A Mila y a Bubba A caminar un rato Y ya Ando lavando Los trastos De De la comida Pero pues ya No les grabé Nada Se me Se me fue Pues se me fue El día Y ya no les grabé Nada Este Hasta ahorita Y pues ya Nada más Para despedirme Para eso Pues Agarré ya El teléfono Para Ya despedirme Pero bueno Muchísimas gracias Por habernos Acompañado Una vez más Este Tengo la tele Bien fuerte ¿Verdad? Pero Estoy viendo Lo de la casa De los famosos Casi no me gustan Esos programas Últimamente Yo recuerdo Que yo Los que vi Fue El primerito De Big Brother Este Lo vi Y me encantó Me acuerdo Que Lo veíamos Mi mamá Mis hermanas Y yo Este Lo poníamos En la tele Y así Ya después Ya O sea De las que Lo veíamos Ya de empezar Me dejar de verlo Y así Pero yo Si lo vi Yo lo vi Hasta el final Este Ya después Creo que vi Como La segunda Generación O tercera No recuerdo Pero ya después Ya no me gustó Y también vi La academia La primerita Generación Yo la vi Y me encantaba Verla Siento que antes Estaban más padres Siento Se me Afiguraba Pues como que Si era muy real Todo Ya después Vi más generaciones De la academia Me encantaba verla Pero ya después Como que era Se notaba ya Demasiado Actuado Y ya Como que Ya dejé De verla Y esta vez No sé Me llamó la atención Como Ver La casa De los famosos Y ayer La estuve viendo Este Vi todos los Que ingresaron Y ahorita Le tengo así Como que en el Resumen Yo no tengo Bits Y lo estoy viendo En televisión Así En canal 5 Este Ahí lo estoy viendo Como pues Si el resumen De todo Lo que pues No No ve ¿Verdad? Y Pues nada Está entretenido A ver Cuánto tiempo aguanto No aguanto Mucho ya Ver así Las cosas Por ejemplo Había empezado A ver una novela Que ya hacía Muchísimo Que no veía Así novelas Y empecé A ver una Y Ya Veo una Que sale A las 9 y media Por el canal De las estrellas Creo que se llama La historia De Juana O algo así Este La empecé a ver Y ya Últimamente Ya tengo Como Semanas Que Nomás le pongo Y ni la veo O sea Le pongo Y estoy En el celular O Nos salimos A caminar Esa hora Y ya No veo Un pedazo Y así Porque me empiezan Como a enfadar Me desesperan Que Que haya Tanto Tanto Enredo Pues Pero pues Son novelas Y así Me pasa Con los Programas Los realities A ver Cuánto tiempo Aguanto Ver este Y este Lo vi Porque Me cae Muy bien El Adrián Marcelo Y Harap de la Torre Nada más Por eso Le puse Y pues Saber Que tanto Aguanto Verdad Platiquenme Si ustedes Les gusta Si lo ven Si lo empezaron A ver La Pasada Casa No Yo no la vi Porque me desesperan Les dije Este Y pues ya Ustedes platiquenme Si están viendo Esta Y si les gusta Y así Verdad Y pues Nada Ahora si Ya me extendí Un montón Perdón Casi 5 minutos Perdón Hablando Pues nada Muchísimas gracias Por habernos acompañado Una vez más Este Como siempre les digo No se olviden Revisarles Un poquito De información Que siempre les dejo Más videos Y Mis redes sociales Para que Me vayan a seguir Por favor Y pues no se les olviden Dejar Dejar Su me gusta Aquí En este video Y suscribirse Si no están suscritos Muchísimas De nada Cuídense mucho Nos vemos En el próximo video Bye No se los